10 de la mañana con 38 minutos, continuamos en Tu Negocio, Tu Marca, a través de Radio Capital. Por eso me gusta venir a chambear los ojos porque Urbano sabe, sabe música. Me habían contado que algo sabía, pero si, 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 si. Continuamos en Tu Negocio, Tu Marca, y como decíamos antes, desde la pausa estamos en plena época de verano y es el momento propicio para muchas personas para planear ese viajecito de vacaciones, algunos para seguir en búsqueda del sol, otros prefieren más bien buscar algún destino que sea de invierno, que sea de frío, un destino internacional o incluso nacional también, porque aquí en el país también, en nuestra sierra todavía es una época de frío y hay lugares muy bonitos que conocer y es una oportunidad propicia también para muchas personas de pensar en la idea, en el negocio de generar una agencia de viajes o de poner un pequeño hospedaje, porque ahora no necesariamente quienes viajan buscan grandes hoteles, sino hospedajes muy caseros también, ¿no es cierto? Y sobre, de todo un poco de eso vamos a conversar con nuestro próximo invitado, con Luis Rolando Van Grieken, él es gerente de Sansol Vacation Club Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida. Luis Rolando, ¿cómo te va? Gracias Francisco, un placer, muchas gracias por la invitación. ¿Puedes acercarte un poquito más al micro para que podamos escucharnos un poquito mejor? Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer conocer un nuevo estilo de vacacionar y sobre todo en esta época de verano, que normalmente las vacaciones es un bien totalmente necesario, pero la gente se acuerda de que hay que tomarlas justamente en estas épocas y no las planifican, que es parte de lo que queremos hablar un poquito. Es que por lo general acá en Lima, en Perú, en general el año es súper complicado, entonces digamos que de abril a marzo a diciembre los que tienen familia tienen a los chicos en el colegio, es difícil planificar algo sin que pierdan un poco la continuidad escolar, entonces el verano es el momento propicio para salir un poco de la ciudad, ¿no? Y esa es un poco la idea que tiene la gente, pero cuéntanos tú desde tu experiencia, ¿cómo podría funcionar el tema de planificar o de hablar de un negocio de viajes que no necesariamente tenga que funcionar en esta temporada alta, sino que pueda hacerlo también a través del año? Claro. Bueno, nuestro negocio realmente se basa en fidelizar clientes, o sea, nosotros somos una cadena hotelera que nace en Venezuela, específicamente en la isla de Margarita, un destino que es netamente turístico, o sea, sabemos que hay una problemática, la gente ve a Venezuela como un destino bien complicado, pero la isla de Margarita está un poco aparte de todo esto y ahí nacimos, nacimos siendo hoteleros, pero nos dimos cuenta justamente por la situación que empezamos a vivir en el país que necesitábamos subir nuestras ocupaciones, o sea, las ocupaciones nos estaban bajando y dijimos, oye, ¿cómo hacemos para fidelizar nuestros clientes, para que las ocupaciones no nos bajen y para que tengamos clientes que nos visiten año tras año? Y desarrollamos el club vacacional hace 11 años exactamente, y lo adaptamos a la modalidad de propiedad vacacional, bajo un concepto de puntos, bajo un concepto que lo podemos llamar de tiempo compartido, que mucha gente lo conoce a nivel mundial, y vimos una gran oportunidad aquí en el Perú, o sea, nuestra primera salida del destino fue hacia Estados Unidos, Orlando, hace 6 años, adquirimos un hotel en los Estados Unidos, en una ciudad que, bueno, es la capital número uno en el mundo a nivel de turismo. O sea, por la situación política y económica de Venezuela, ustedes miran para afuera y piensan... Empezamos a ver, por supuesto, para afuera, diversificar, aprovechar nuestra experiencia y desarrollarla. ¿Y cómo llegan a Perú? Llegamos a Perú porque sentimos que es un país lleno de oportunidades, tiene una diversidad inmensa, y además fuimos invitados por un grupo peruano, en el cual hicimos una sociedad... ¿Hace cuánto tiempo ya? Hace dos años, exactamente. El mismo tiempo que ya estamos aquí. ¿Y cómo ha ido funcionando? ¿Cuál ha sido el primer negocio que se colocó? ¿Cuál ha sido la primera idea que se trabajó desde Sansol frente a este...? La primera idea que trabajamos fue en uno de los clubes que ha desarrollado nuestra empresa hermana, nuestros socios. Ellos vienen durante los últimos 13 años desarrollando clubes, clubes de esparcimiento, clubes sociales, y vimos una gran oportunidad dentro del club de desarrollar nuestro negocio hotelero. Y así lo hicimos en Santa Rosa de Quibes, con el nombre de Sansol Quibes, un sitio muy bonito. Ya abrimos nuestros primeros ocho búngalos y están dentro de toda nuestra oferta vacacional. O sea, ustedes lo que hacen es ver, digamos, acá el socio de ustedes ya tenía el negocio del club, del centro de esparcimiento, y ustedes lo que hacen es colocar la parte hotelera del hospedaje para quienes quieran pasar, digamos, un fin de semana o más días en estos sitios. Es correcto. Nosotros básicamente tenemos una membresía, ofrecemos una membresía vacacional, pero con una propiedad, con un respaldo de una propiedad. Y no necesariamente están atados a esos destinos, porque tenemos también una gran alianza con una de las empresas de intercambio más grandes del mundo que te permite hacer un intercambio con la propiedad, con tu base, con eso que tú tienes, y utilizarla en 4.000 destinos, o sea, en 100 países diferentes. O sea, 4.000 hoteles en 100 países diferentes. Ahora, desde la experiencia que ustedes tienen en estos años de trabajo, si tuvieran que recomendarle a la gente que está pensando en poner un negocio de este tipo, digamos, de hospedaje, un negocio hotelero, lo comentaba antes al inicio de la entrevista, mucha gente por lo general no busca en un destino irse a un gran hotel, sino que busca otro tipo de dinámica, los bungalows, estos espacios caseros o los hosteles, en donde puedan compartir con otras personas, compartir otras experiencias. A la gente que quiere empezar con este tipo de negocios, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones que deberían dárseles? La primera recomendación es que de verdad lo que ofrezcan sea cierto, que lo que ofrezcan tenga una buena negociación cerrada, que de verdad, o sea, el servicio que se presta sea un servicio de calidad, o sea, porque estamos poniendo en manos, o sea, ya voy a hablar como familia, voy a hablar en lo individual, yo creo que uno de los bienes más preciados que nosotros tenemos son nuestras familias y las vacaciones, yo creo que es una de las cosas más importantes que existe para ese núcleo familiar y es un bien demasiado preciado como para ponerlo en riesgo, o sea, y nosotros como prestadores de servicios somos responsables de que la persona lo pase bien, de que le entreguemos un servicio que esa persona espera y que sea de calidad. Ahora, tú has hablado de Venezuela, has hablado de que ustedes empiezan el negocio ahí, empiezan en Isla Margarita, Isla Margarita es la zona más conocida, digamos, para vacacionar en Venezuela, pero tal como está la situación política, económica en el país, Venezuela todavía sigue siendo un destino turístico, o sea, si le podemos recomendar a la gente de Perú que viajen a Venezuela, ¿ustedes lo harían? ¿Ustedes como venezolanos, ustedes como conocedores del negocio lo harían? ¿Hay algún lugar, algunos sitios en Venezuela donde sea adecuado todavía poder ir a vacacionar? Sí, por supuesto, incluso la Isla Margarita es un ambiente propicio para ir de vacaciones, no se vive la situación que quizás la gente ve en la televisión, que la gente ve en las noticias, que la gente ve, yo no quiero caer en temas políticos porque realmente mi negocio es ese prestar servicio y que lo pasen bien, y yo los invito que con nosotros lo hagan, o sea, nosotros lo vamos a llevar de la mano, le vamos a demostrar que de verdad vale la pena el destino, o sea, la Isla Margarita es espectacular, o sea, tiene una diversidad de playas diferentes, por lo menos 25 tipos de playas diferentes, es una isla que en lo que tiene que ver con el abastecimiento, que es algo de lo que teme el turista cuando viaja, tenemos una gran oportunidad que en una isla de Puerto Libre, una isla de zona franca que podemos importar, tenemos esa gran facilidad y en nuestros hoteles no falta absolutamente nada. O sea, tienen autonomía, digamos, que les permite tener todo adecuadamente abastecido para poder ofrecer los servicios. Es correcto. Estoy pensando un poco en la figura de Cuba, que también es muy similar, La Habana tiene un circuito turístico propio, ¿no es cierto?, pero que tampoco es el destino principal porque la mayoría de gente termina yendo a Varadero. Es correcto. Que es donde están las cadenas de hoteles. Podríamos hacer una comparación un poco con el tema. Y de verdad, yo los invito, los invito a la isla, vuelvo y repito, la persona que adquiere nuestra membresía, tampoco es que lo que tiene es solo Venezuela, o sea, tenemos una diversidad de destinos propios y destinos que se pueden utilizar a través de nuestros aliados como cadena de intercambio. ¿Y aquí en Perú solamente están ubicados ahorita en Santa Rosa de Quibes? En estos momentos funcionando, tenemos Santa Rosa de Quibes. Nuestros próximos dos proyectos es Cieneguilla y Calango. ¿Y al interior del país? Al interior del país estamos proyectando que en los próximos dos años ya estamos viendo, ya estamos descubriendo oportunidades. Por supuesto, nos llama muchísimo la atención el norte del país. ¿Para lo que es playas? Para lo que es playas. Y lo que es la zona de sierra, selva, que también tienen sus espacios también por explorar. ¿Ustedes están pensando ahí? Sí, se ve una gran oportunidad. Te confieso que todavía no la tenemos en nuestra mente, pero sí el norte del país. Quienes quieran tener información sobre Sunsol Vacation, cómo la pueden ubicar, dónde los encuentran, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Twitter. Creo que es nuestra oficina principal. Hay de todo, hay de todo, ya les voy a facilitar nuestros números, puede ser vía telefónica para tener una atención directa, al 644-0600. Pueden enviarnos un correo en información.peru.com, en nuestra página de Facebook, Sunsol Vacation Club Perú, y podría ser al 987-26-7211. ¿987? Y con todo el gusto, 987-26-7211. Muy bien. Entonces son los teléfonos, la información para que la gente que quiera conocer más sobre estos destinos que está trabajando Sunsol Vacation Club Perú puedan conocer. y Luis Rolando y su equipo de personas seguramente también les brindará la atención que ustedes requieran. Luis Rolando Van Grieken, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias Francisco, un placer y bueno, invitado. Muy amable, muchísimas gracias por estar aquí en tu negocio y tu marca. Nos vamos urbano entonces a pasar un fin de semana ya. Todo, en mancha. 10 de la mañana con 50 minutos, nosotros vamos a hacer una pausa. ¿Tienes algo que vender? ¿Quieres comprar algo? ¿Tienes algo que te preocupe que quieres venderlo, ofrecerlo, servicios, bienes, la bicicleta que ya no vas a usar, la bicicleta estacionaria que compraste el verano pasado y que tienes ahí colgando la ropa? Ofrécela de inmediato, porque nosotros después de la pausa vendimos con nuestra sección de compra y venta. 212-5353, el número telefónico de Radio Capital, para que nos llames y nos cuentes si estás buscando algo, si estás buscando trabajo, si estás buscando algún servicio, si estás buscando comprar algo o si estás buscando vender algún bien o también ofrecer algún servicio que tú tengas. Vamos a la pausa rápidamente y venimos con más aquí en Tu Negocio, Tu Marga.